Creo que de alguna manera es muy significativo esto que ha sido el Mundial Brasil 2014 porque se le ha dado el toque, el toque nacional que faltaba, que era el idioma guaraní. Y que surgió hasta, si se quiere, en forma casual, ya lo vamos a comentar después con Roberto Cabana porque como que teníamos hasta, si se quiere, temor si iba a ser aceptado o no nuestra incursión en el idioma guaraní tal y así que recibimos, es cierto, unas que otras críticas de gente que decía no lo entendemos, este es un Mundial, transmiten en castellano y nosotros decíamos el 90% nos dice oiponá guaraní, peaja en la paraguayo, peaja en la daña menetá, en la daña menetá, en la daña menetá en la guaraní, entonces dijimos con Roberto Cabana, ya yo fui a tu y su madre, ya vale, y por eso fue Ministra, ¿qué significa todo esto para usted? Muchísimas gracias a todos losинов habdió texto para un país. En la ciudad de México, nos ayudó a que a todos los ciudadanos en la ciudad de México, Pueblo de México, M. Aguero de México. Sistema Nacional de Televisión 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 Sistema Nacional de Televisión